Música Amigos y amigas, estamos de vuelta con Steve Stern, profesor de historia de la Universidad de Wisconsin, uno de los invitados principales del evento Políticas en Justicia Transicional. Y él va a participar el miércoles 21 a las 9 de la mañana en una mesa, una mesa de polendas, porque va a estar también Eduardo González del ICTJ y Kimberly Teidon de la Universidad de Harvard, dos buenos amigos, para discutir sobre los enfoques, límites y posibilidades del modelo Comisiones de la Verdad. Y el título de la ponencia de Steve es Las Verdades Peligrosas. Es un título delicioso para una novela. Steve, después de varios procesos de Comisiones de la Verdad en América Latina, ¿qué cosas nos han dejado las comisiones? Además de enormes polémicas sobre si la verdad está ahí o no. Sí, sí. Yo creo que lo que nos da, y voy a hablar en más detalle sobre este asunto, pensando comparativamente Perú, Chile, Guatemala y Argentina, como cuatro casos para pensar, donde había comisiones de verdad, es que las comisiones de verdad encarnan un dilema. Es un espacio único, después de un desastre, en que se abre para tratar de documentar los hechos de lo que pasó y interpretar el significado de esos hechos para construir país. Pero el proyecto de construir país no puede ser un proyecto reducido a un momento, a un momento especial. Tiene que ser un proceso mucho más largo, con zigzagueos, altibajos, polémicas, debates, conflictos y todo lo demás. Entonces, yo creo que la comisión de verdad es mejor pensarlo no como modelo, a pesar del título de la mesa, sino como una herramienta tremendamente importante, pero solo una herramienta en lo que va a ser un proceso más largo que anterior a la comisión de verdad y posterior, que es un proyecto país. Y que marca un punto de quiebre, ¿no? Es decir, el debate sobre estos temas no es el mismo después de una comisión. Exacto. En cualquiera de los casos, digamos. Exacto, exacto. Cambia. Y cambia por dos motivos. Primero, hay los hechos que todo el mundo sabía, pero no quería reconocer. O quería crear una explicación falsa a través de la desinformación o negar, etc. Entonces, es un momento en que ya esos hechos no son hechos que se pueden realmente disputar con mucha credibilidad. Entonces, el debate cambia, porque en vez de, vamos a usar otro país para ser lo menos peruano solo, porque es un problema internacional. Para los pinochetistas, vamos a decir, en Chile, después de la comisión RETI, que era su primera comisión de verdad, el tema no es si había muerte y desarrepiento masivo, sino por qué pasó. Ya no puede quedar el debate en la pura negación, en la pura indiferencia, en la pura... Aunque haya sectores que se mantienen esas posiciones. Sí, sí, porque son sociedades grandes, complejas, y van a haber algunos. Pero la derecha más iluminada en ese país así, y el pinochetismo más iluminado, va a hablar de los costos sociales de llegar a una meta, en vez de negar que es mentira de otros que dicen. Entonces, cambia el debate. Si pensamos en el Perú, y esa estadística tremendamente dramática de que en un país en que menos del 25% de las personas tenían lengua materna indígena, 75% de las víctimas, sí, es muy dramático. Y una persona podría decir, ah, bueno, es una función de en qué regiones había más matanza. Pero no, en Ayacucho, donde el 75% tiene lengua materna indígena, 99% de los muertos tenían lengua. Así que, en todas las regiones, eso existe, eso crea un impacto. Porque dice a la sociedad, a nosotros nos gusta vernos en el espejo así. Cuando yo me veo en el espejo, quiero ver pelo, pero no tengo pelo. La comisión de verdad hace a la sociedad mirarse en el espejo de otra manera. Es peligroso y difícil asumir eso, y significa que el momento especial, con toda esa expectativa que cae por la comisión, no puede cumplir en ese mismo momento. Solo puede abrir un proyecto país, un proceso, y la comisión no puede controlar si otros van a asumir o no. Ahora, pensando en el proceso peruano, acá hay muchos miembros de los activistas de derechos humanos que sienten que, bueno, ahí está el informe, hubieron algunas sentencias, pero la sensación de que la impunidad, incluso está sentenciado Alberto Fujimori, no es poca cosa, pero incluso se siente que hay mucha impunidad. Y a veces ya se siente que se conseguirán quizás algunas sentencias más, y ahí se terminará el tema de la justicia. ¿Cómo es esto comparado con otras situaciones? Sí, yo creo que Chile es un punto de comparación muy interesante, porque Chile, cuando había una transición democrática, post-dictadura, Pinochet seguía siendo comandante en jefe, era una situación con bastantes restricciones, ¿no? Sí, claro. Entonces, en el calor de la lucha para avanzar un proyecto país, basado en democracia, ley, algún tipo de justicia social, o equidad, etc., lo que se logra parece muy poco frente a lo que se necesita. Entonces, desde la perspectiva de una foto, en un instante, se logra un quinto del pan que queremos. Pero, en la perspectiva del cine, de muchas fotos, durante un tiempo, se pueden crear procesos cumulativos, que sí transforman al país, ¿no? Entonces, en el caso de Chile, había muy pocos, mucha impunidad, todavía hay mucha impunidad, pero hay mucho menos ahora. Cosas no imaginables pasaron. Generales en la cárcel, demandas sobre la tortura, que no era un tema al inicio, porque era demasiado peligroso. Y luego vino el siguiente informe, ¿no? Exacto, exacto. Así que yo creo que lo que la comparación nos hace ver es que siempre vamos a sentir, en el momento, una tentación de cerrar, es decir, es tan difícil, ya hemos hecho lo que podemos y ya, vamos a otra cosa. Pero, por otro lado, actores sociales que insisten que no hemos terminado. Porque si declaramos haber terminado, es como declarar de que ratificamos la impunidad. Pero en el calor de la lucha, siempre parece que la impunidad está ganando, aun cuando no está ganando. Y acumulativamente hablando. Y, claro, lo que uno ve en otros países, pensando en Argentina, es que hay momentos políticos donde es como que se abren ventanas, ¿no? Que a veces se cierra muy rápido, pero si no hay un movimiento ahí, la ventana se va a cerrar y no va a pasar nada. Lo que yo digo, basado en mi análisis de Chile, en eso, pero pensándolo comparativamente, mundialmente, Chile y Argentina, se podría decir desde dinámicas muy distintas, han llegado lo más lejos en la justicia transicional, a pesar de muchas diferencias entre los dos casos. ¿Qué está pasando ahí? Hay un baile que pasa entre los actores civiles y los actores del Estado, en que sin tener a ciertos actores en el Estado, en la esfera política, dispuestos a avanzar al tema, una persona puede tener mucho movimiento social, mucha acción social, pero no llega a la frustración. Claro. Entonces, se necesita en el baile una pareja que es del mundo político, pero el mundo político no es capaz de avanzar al tema sin una presión social, porque el mundo político en el fondo son figuras que quieren, son figuras reactivas, quieren resolver la crisis y después pasar a la otra cosa. Entonces, hay un baile conflictivo a veces, desde distintas posturas, pero que pueden en sus momentos más creativos ser sinergísticos, en que se abre un espacio en la política, la presión social inspira a algunos políticos sentir que tienen que resolver, piensan que lo han resuelto, pero desde la acción social no. Entonces, cuando ese baile pasa, cosas creativas pueden pasar, pero los espacios cierran también. Claro, se produce un salto, pero ya no se retrocede a la situación anterior. Sí. Aunque, aunque... A veces sí, pero puede ser dos pasos adelante, uno atrás, uno adelante, dos atrás, pero en la perspectiva del tiempo se puede lograr mucho, pero es difícil ver en el calor de la lucha en un momento. Steve, se nos ha ido el tiempo. Esto ha sido una invitación a todos para que participen en el seminario Políticas en Justicia Transicional. No le voy a hacer más preguntas, porque si no, ya nos va a contar acá toda la charla. Bueno. Y los invitamos a todos a participar. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ustedes. Siempre para mí es muy rico estar en el Perú con ustedes. Creo que es uno de los países más creativos en el mundo. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. En esta noche en que el programa se ha prolongado, pero habían razones de peso. Por eso, Elizabeth Yelín y Steve Stern nos vienen todos los días al Perú y ha sido un honor tenerte y también tener a Elizabeth más temprano. Volvemos el jueves con un nuevo programa de El Arriero. El Arriero El Arriero El Arriero El Arriero El Arriero Gracias.